solo vivo para erradicarla hoy es un día de celebración la doble moral vive para erradicar la maldad la corrupción y trabajar por morelos los ahogaremos como ratas en el agua gracias gracias a todos y ahora los fuegos vale, que empiece ahora mata uy, ya va escapada en la lancha dios no se como acabe en esta mierda bueno mi gente sean todos bienvenidos a una nueva entrega de mafia definitiva edition claro que si el día de hoy bueno continuaremos la historia de Tommy bueno en este mundo con la banda de Don Salieri claro que si bueno vamos a continuar la misión del día de hoy es ir al muelle creo que teníamos que encontrarnos con Sam y con Poli creo pero antes de eso vamos a investigar por aquí quien quita ahí hay una un coleccionable o algo aunque en el mapa bueno no me aparece nada creo que en la parte de abajo aparece un coleccionable bueno vamos a la parte de abajo sean todos bienvenidos y espero que se disfruten esta nueva entrega de mafia claro que si ya estamos también bastante cerca de llegar al final de esta gran aventura no creo que quede mucho me dice a mi por aquí hay un coleccionable en donde o sea me aparece esta señalización creo estoy equivocado déjame entrar aquí perdónese me estoy dando mucha vuelta pero creo que no no hay no no hay no hay no hay bueno no sé me aparecía como la como esta pequeña señalización de este lado no bueno vamos a salir un carrito vamos a llevarnos cualquiera de estos para que vamos a entrar al garaje este está bien no puede entrar ok como siempre le quitamos el listo vámonos vámonos claro que si y bueno mi gente también quiero comentarle un poco como se los comenté en la entrega de Dragon Ball que hice este domingo bueno voy a dejar un comentario por la libertad de mi país la verdad que se está pasando muy mal este gobierno no quiere salir a pesar de que en las votaciones perdió pero con este por mucho así que bueno dejo ese pequeño comentario como en todos los videos que voy a traer y es porque también me siento un poco este quiero colaborar y estoy muy lejos de mi país y me siento como que con las manos atadas y sé que bueno mis videos no llegan a mucha gente llegan a poca gente la verdad pero así sea un par de personas que desconocen de lo que está sucediendo y puedan indagar respecto a ese comentario o a lo que yo comente aquí en este video pues la verdad que me sentiré un poco mejor la verdad así que nada solo quiero comentar eso solo quiero comentar eso y la verdad que se está pasando muy mal mi familia está allá mis seres queridos así que me siento un poco un poco mal pues por ese aspecto en contra de la san pero ya va por aquí no hay nada ok vamos a subir a un barco un panfleto programa de la fiesta ah ok esta es la fiesta vale vale ahí está bueno para que lo vayan leyendo se los recomiendo claro que sí es algo que nos pueda dar información de lo que vamos a hacer yo como para no demorarme mucho no lo leo pero bueno mira aquí está no es no tienes pinta de invitado tengo amigos pero no de esa clase vale te diré lo que haremos hay un marinero en el barco se ha dado en la cabeza con algo pero su precioso traje blanco está inmaculado gracias lo buscaré si nos vamos ahí a un con un barco o sea la fiesta es dentro de un barco vale otra nota exigencia de seguridad de yiloti claro que sí bueno tenense las prevenciones que está tomando para la fiesta bueno de su cumpleaños vale vámonos por aquí a ver aquí hay otra cosa ya va ya va ya va esto es un coleccionable un coleccionable claro que sí se los muestro vale Scar ¿verdad? sí eh Morelo ahora tenemos a Morelo claro que sí la carta número 8 por lo menos ese es el número que tiene vale algo más creo que no dejamos nada más por aquí esto es inmenso ¿no? ah el marinero estaba ahí aprovechamos también de no ese vestido se ve horrible aprovechamos también de ir al baño aquí nada pasó vale regresa con Sam bueno esa es la misión regresar con Sam esta puerta no no se puede abrir ok la cosa era aquí no 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 me perdí no era aquí era para acá bien algún día tendrás un trabajo legal mantén la discreción cuando os hayáis alejado de la costa busca el arma el de la limpieza la ha escondido en un baño vale o sea prácticamente espera que Guilotti dé su discurso y cárgatelo cuando acabe ¿y cómo salgo de allí? Oli ha cogido una lancha tras el discurso habrá fuegos artificiales la señal para ir a por ti espero que lleguéis a tiempo tranquilo esto va a ser pan comido no creo que va a ser pan comido ¿dónde está? ah Paul está allá Poli ¿qué hizo yo? oh Dios y te has tardado esto no creo ¿crees que podrá hacerlo? que pinte bien creo que se ventilará Guilotti pero escapar del barco hará falta un ángel de la guarda por eso no te falta un puto gán nosotros cuidaremos de él nos esperemos vamos ay Dios a donde nos metimos no no ¿has terminado? si iba a limpiar los baños he oído que los invitados se han quejado ¿te ofreces a limpiarlos? como quieras ahí tienes un paño pasa por todas las cubiertas vale preguntarle a los tripulantes por el conserje ok busca el arma mira ahí no veremos que esta música no tenga copyright sino que voy a tener que no ok otro programa de la fiesta claro que sí ahí está creo que esta ya era lo mismo ¿no? bueno ahí está igual queremos que esa música no tenga permiso puedo pasar por aquí ya saben si tiene un cambio esa música vale aquí podemos preguntarle a este lo siento lo siento agresivo el hombre este les comentaba que si ven por lo menos un corte en esa parte o cambio de música es porque tiene copyright vale aquí no hay nadie mira que hay alguien más ah podemos entrar aquí podemos entrar aquí puede que que haya un coleccionable no no hay nada vale esto es la bueno hay vida por lo menos este debe ser donde manejan lo siento lo siento lo siento es que no me sale otra indicación o sea me salen estas indicaciones para abrir la puerta wow esto está inmenso a conseguir esa persona está bastante difícil mira que hay algo más carta de morelo bueno ahí está para que lo vayan leyendo mira hasta le dice querido amigo roberto no entonces tienen una complicidad no vale creo que le voy a poner también un poquito de brillo yo no sé por qué el brillo se baja así porque se ve un poquito oscuro le voy a poner un poquito de brillo vale listo listo o se ve mucho mejor no sé por qué el brillo se baja en cada entrega tengo que estar subiendo vale aquí tampoco puedo hacer nada mira puedo preguntarle uno de estos no y a quién le tengo que preguntar pues a este tipo a ver a lo siento pues o sea no puedo entrar a esa sala esta sala que está aquí vale bueno mira aquí hay otro tipo vale habla con el conserje bueno era este tipo al que tenía que venir a preguntarle vale mira que hay una un coleccionable ¿no? ya va ya va ya va ya va ah pero tengo que entrar ¿será que me deja entrar? yo creo que sí ¿no? buenas aquí hay un coleccionable claro que sí se los muestro de ciencia vale ciencia ¿verdad? este claro que sí uy parece que lo están atacando las hormigas ¿no? ok y aquí había algo más que era esto la parte roja bueno no sé qué será eso no sé no sé por qué marca eso rojo de seguro hay más coleccionables es que este juego es para indagar también un poco ¿no? bueno hay que ver aquí el baño ¿no? sí el baño aquí hay vida sabemos que en la parte de arriba también donde estaba no sé si era el capitán que maneja el barco ahí está el agua está más borracho vale esto cada vez lo veo peor porque este tipo borracho esto no me gusta la verdad para nada este plan vamos a tener que entrarnos a tiro con medio ejército estoy seguro ajá recupera el arma aquí no hay nada ok ¿será que podemos entrar aquí a ver si hay unas escaleras? ok podemos salir por aquí hacia arriba bueno es hacia arriba investigamos aquí primero otro baño no 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 aquí no hay nada todo debe ser una locura trabajada en un barco así no debe ser nada fácil creo que es de este lado ya va mira este pedazo de imbécil agarra ahí hay que mover el cuerpo no lo voy a dejar aquí será que lo tiró al agua se podrá ya me ve no creo porque lo deja si mira lo tiró pero no cayó bueno se quedó ahí esperemos que nadie lo vea venga ¿dónde coño está? esa armita ahí no oh dios mío esto cada vez lo veo peor con un cadáver aquí tirado ¿será que se quedó ahí? sí bueno busca una posición elevada ok bueno ahí hay una vida ¿será que? estamos bien estamos bien estamos bien dejamos esa por si nos hace más daño ok buena si puedo pasar yo ok vale aquí no hay nadie mira ahí hay otra ese ¿qué es esto? lo que me marca no lo sé la verdad bueno no hay otro coleccionable aquí esto va a ser complicado pero que en este tiempo no existían los los francotiradores porque si no fuera ha sido más fácil ok ok espera los fuegos artificiales ok estos son los enemigos la parte roja que marca el mapa han sido tiempos difíciles tres años desde que mi hijo Billy murió un inocente atrapado en una mortífera guerra dice fue él que supuestamente se leí y mató que le quitamos las pruebas que estaban en la caja fuerte la doble moral ¿no? y por un futuro brillante vive para erradicar la maldad la corrupción y trabajar para morir ¿o no? los ahogaremos como ratas en el agua gracias gracias a todos y ahora los fuegos vale que empiece ¿no? ahora eh mata uy ya va escapada en la lancha vale 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 me vengo uy ya va que ahí viene alguien uy ya va tengo que cubrirme aquí perdón 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 madre no puede ser no puede ser siempre me jodé el de cubrir cuando inicio tengo que darle se me olvida muy cuidado ese está viniendo para acá no me mató ah el de cubrir como siempre no ese pequeño bug ese pequeño error que tiene este juego no por un demonio lo que faltaba vale aquí estoy de nuevo que apurado nos escondemos aquí aquí allá viene mirad cuántos son no tengo no nada que son demasiado ¿no? y aquí no los veo bien cambiar de cobertura vamos a ver si del otro lado que esos fuegos artificiales no me dejan ver nada uy no no cuidado uy aquí hay uno cerca uff dale que se le activa eso va uno wow pero es que no me fallan ok le disparamos a uno eso va otro cuántos quedan pues oa que te tiene metralladora con razón eso creo que tengo que moverme no hay más ¿a dónde? ah ya lo vi está complicado disparar desde aquí se movió ahí lo fallé ya ya listo listo recogé la ok aquí ahí adentro hay una vida vale 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 la vida necesitamos balas ¿no? los tipos no me dejan balas ok aquí hay algo más mira hay un coleccionable vale se lo muestro rápido era detective ¿verdad? sí creo que era este ahí está detective sí era ese vale ok vámonos entonces porque no andamos bien con armas ¿será que lo mato? no creo aquí hay uno morite eso va uno es que este el que tiene ok cambiamos de eso ¿dónde está el otro? el que tenía el aquí hay una vida uy 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 yo pensé que era no por aquí no era que había una vida ¿dónde está el tipo güey? ahí ya lo vi eso eh agarramos bala uy bien vida necesito vida no había vida por aquí pues creo que en la parte de abajo bueno continuemos ok esta vez sí cambio de arma porque bueno ya tenemos un poquito más de bala cuidado uy eso tenemos tenemos que llegar hacia el otro lado pero quiero vida esto no lo puedo abrir este tipo será malo o no quítate ok ok uy 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 cúbrete cúbrete ¡Uf, esto es muy débil! ¡Ah, necesito vida! Déjame que me recupere. ¿Será que puedo ver el mapa? Ya va. No, no puedo. No puedo utilizar el mapa. Ya va, esperen. ¡No, no me sale nada! ¡No, no, no! ¡Que necesito! ¿Dónde está el otro tipo, pues? Hay un enemigo, creo que abajo. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ya, ya, ya! Vamos a agarrar la vida. A balas de estos. Me arriesgo. Es que estoy muy débil. Y estoy seguro que si me matan... Bueno. Creo que ya estoy cerca. No, no, no. No estoy nada cerca. Es que si me matan... Me supongo que tendré que volver a empezar de nuevo. Y necesito un poquito de vida, ¿no? Ese es mi dilema. O mi dilema. Creo que ya hay una vida. Mira que hay algo. ¿Qué será esto? ¿Vale? Instrucciones de los fuegos artificiales. Ahí está, bueno. Tarde, pero bueno. Lo conseguimos. Vámonos hacia acá. Se consiguió algo de aquí de vida. Creo que este era el lugar donde estaba el compa que nos dio el arma. Ok. Ahí está la lancha. Y ahora, ¿cómo carajo? Llego hasta ahí. No, 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 no. ¡No! De seguro me ponen a empezar desde el principio. ¡No! Estaba cerca. Vale, aquí estoy de nuevo. Estoy bajando otra vez. Esta vez tengo un poquito más de vida. No fue que haya conseguido vida, sino que... Me he cubierto mucho mejor. ¡Uy! Cúbrete con el de abajo. Ok, ahí viene el... ¡Morite! ¿Y ahora qué? Ah, vale. Era solo esa tontería lo que me faltaba. Y mucha vuelta buscando vida, la verdad. De viven y me de una vez al lugar donde estaba la misión. ¿Lo logramos? Claro que sí. Capítulo completado. ¡Feliz cumpleaños! Bien. ¡Tienes suerte! 1935. Ok, todavía la musiquita está... ¿Será que esto empieza y una vez con disparos? Este es el tipo... Que estaba con... ¡No lo pierdas! ¿Qué te crees que intento hacer? Con Morelo, ¿no? El hermano. Creo. O bueno, le dijo hermano. ¡Uy! ¡No lo pierdas! ¡No lo pierdas! ¡Y nosotros! ¡No lo pierdas! ¡No lo pierdas! ¡No lo pierdas! ¡Ay! ¡No! ¡Se escapó! ¡Maldito ser! ¡Fordudo cabrón! ¡Se les escapó! Creo que la misión será contra él, ¿no? Podría haber sido peor, ¿eh? No hemos tenido que despegaros del tren. Ha tenido un golpe de suerte. Sergio Morelo siempre tiene suerte. Ah, sí, sí, es hermano. Sergio Morelo. Nació con más neuronas que su hermano. Lo atraparemos. No. Quedaos al margen. Ya habéis tenido vuestra oportunidad. Que lo intente el asesino de Guilloti. Tomy tiene a los políticos aterrorizados. Vale, Tomy. ¿Algo que deba saber sobre él? Aparte de que tiene una flor en el culo. Un treo. Es la mano derecha de Morelo. Controla los sindicatos. Y por tanto los muelles. Puede aplicar aranceles a todas las importaciones que llegan a la ciudad. Si lo matamos, Morelo perderá gran parte de sus ingresos. ¿Algún plan para llegar a él? No quiero acabar empotrado en un árbol. Vas a esparcir sus cenizas. Bueno, como siempre, bueno, nosotros... De fabricación casada. Tenemos que asesinar todo el mundo. Colócalo debajo de su coche, en el starter. Y cuando gire la llave, será una antorcha humana. ¿Es seguro? Que no se caiga. No lo agites. Ni fumes cerca. Es seguro. Casi nada, pues. El Vincenzo. No me falles. Hábelo por las víctimas de Morelo. Y por todo el dinero que nos ha arrebatado. Me encargaré de él. Otro... Bueno, otra misión donde tenemos que asesinar a alguien. Ve a la casa de Sergio. Ese es el lugar a donde tenemos que ir. Y hasta aquí, mi gente, la entrega del día de hoy. Claro que sí. Espero que se hayan entretenido. Espero que se la hayan pasado bien. La verdad que esta misión estuvo brutal. Yo pensé que iba a estar más complicada, aunque no estuvo fácil. Pero pensé que iba a estar peor. Pero aún así me la pasé bastante bien. La verdad que las misiones de Mafia están muy buenas. Están brutales. Un juego que hasta donde he llegado es bastante recomendable. Si a ustedes también les gustó, dejen su like. Suscríbanse a este canal que me ayuda bastante para seguir creciendo. Y para seguir trayendo más contenido de videojuegos. Yo me despido sin antes comentarles que cualquier persona que quiera alzar la voz contra la dictadura que tenemos actualmente en Venezuela. Sea bienvenido. Ahí está el comentario. También pueden dejar sus comentarios sobre ese tema. Cada ayuda y cada persona que quiera apoyarnos y que la voz llegue a más gente. Son bienvenidos. Claro que sí. Yo me despido y nos vemos en una próxima entrega de Mafia Definitiva Edition. Por aquí por Clan Gaming.